Que si fuese cristiano, no te eras un trago, que te haces lo bueno, te dicen que eres malo, entonces dime hermano, ¿qué es lo que yo quiero? Quedas hipócrita, que eso nunca será en vano. Dile que no, díselo tú mismo, que son empujones que te llevan al abismo. Dile que no, díselo tú mismo, que son empujones que te llevan al abismo. Dile que no, díselo tú mismo, que son empujones que te llevan al abismo. Dile que no, díselo tú mismo, díselo tú mismo, vete y díselo. Espera un momentico, a ver cómo te explico hermanito, eso que tú haces son pa' mi tiempo bonito. Que eres bonito y ya no tienes nada, porque lo que hacía clareza no me llenaba. Eso era un tiempo en que vivía soleroso, ahora con mi grito es que yo me siento gozoso. Pa' que tú vengas a decir, por favor, que son boberías esto de servir a Dios. Empujo por empujo para hacer lo que tú haces, las cosas que son malas me las pinta con disfraces. Disculpa mi hermanito, pero me enseñaron algo, lo dulce, dulce, claro y no se mezcla con lo amargo. Lo que te quiero es decir es que yo paso, esos son caminos que conducen al fracaso. Y si en algún momento mi caso se hace tuyo, levanta tu semblante y con mucho orgullo. Dile que no, díselo tú mismo, que son empujones que te llevan al abismo. Dile que no, díselo tú mismo, que son empujones que te llevan al abismo. Dile que no, díselo tú mismo, que son empujones que te llevan al abismo. Dile que no, díselo tú mismo, díselo tú mismo, ve y díselo. Parece que el diablo ahora se mete a bombero, metiéndose en mi lesia queriendo apagar el fuego. Queriendo mezclarle trigo con la cizaña Qué bien que le conocemos Su mala maña y te dice Tu vida vieja, papo, tú me extrañas Vive la vida loca, de a poquito no te daña Total, qué cosa puedes experimentarle Dios, ese que tú dices, no lo veo, ¿dónde está? Ey, disculpa, manito, se te olvidó Que el chico con quien habla, mira, es un hijo de Dios Que mientras yo esté en este mundo, luz del mundo soy El gozo que yo experimento es de salvación El mismo que tú puedes experimentar Pero ya veo que te afanas en querer pecar Por eso en esos pasos seguí yo no quise A tu propuesta todo el tiempo mi corazón dice Dile que no, díselo tú mismo Que son empujones que te llevan al abismo Dile que no, díselo tú mismo Que son empujones que te llevan al abismo Dile que no, díselo tú mismo Que son empujones que te llevan al abismo Dile que no, díselo tú mismo Píselo tú mismo, vete y díselo Pero sé firme y constante Sabiendo Que lo que hacemos en el Señor No es en vano Que se conviertan a ti Más no tú a ellos Edificando muros Detonando Cristodinamita Nene, Dios vel, Dios vel La bendición es tuya La cien es mi